Pues ha habido una concentración del voto en la derecha y se ha fragmentado mucho en la izquierda. Y si algo nos dice también la experiencia es que para que no gobierne la derecha, el PSOE tiene que ser hegemónico y bien dentro de la izquierda, porque cuando se reparte el voto de esta manera acaba gobernando la derecha. Y yo recordaba estos días, cuando analizábamos la realidad de lo que había pasado, la famosa frase de Rajoy a Pablo Iglesia. ¿Váis bien? ¿Váis bien, Pablo? ¿Váis bien para qué? Váis bien para fragmentar y mucho la izquierda y que pase lo que ha pasado, que gane la derecha y que lo gane y gane con claridad y Rajoy poder seguir al frente. ¿Y qué ocurre? Que la estrategia del miedo que ha hecho el Partido Popular con éxito en estas elecciones es mucho más exitosa si tiene enfrente una fuerza política oportunista, radical, aventurera como Podemos. Es mucho más creíble para ellos hacer esa estrategia, como decía, de polarización y de miedo si lo que están enseñando es una fuerza política así. Y para nosotros, como socialistas, estoy convencida que solo la mera hipótesis que la posibilidad de alcanzar el Gobierno de España era, formando parte de ese Gobierno con Podemos, nos ha restado mucha credibilidad. ¿Y por qué digo eso? Lo dije el primer día. Algunos, incluso aquí, en Andalucía, decían «hombre, es que los socialistas andaluces le han dado mucha leña a Podemos en Andalucía». Pero en los estrambóticos análisis electorales que hemos visto en los pasados días, hasta el señor Iglesias ha acabado diciendo que sus votantes, que querían lo que él ha llamado meneo, querían un meneo porque estaban muy enfadados con la realidad, pero que les ha dado miedo a los votantes de Podemos, la mera posibilidad de que formaran parte de las instituciones del Estado. Y yo me pregunto si a los votantes de Podemos, en palabras del señor Iglesias, les daba miedo que estuvieran en el Gobierno de España, ¿le iba a gustar a los votantes socialistas que estuvieran en el Gobierno? Si ni a los suyos les gustaba. ¡Gracias!